Aproveche usted a la crán que estamos en tema libre para que saque el veneno y esta noche me calibre Y esta noche lo calibro y le gano esta batalla y le aconsejo a Agustín no me vaya a dar papaya No le voy a dar papaya porque aquí repite el gato al igual que el presidente es mi segundo mandato Usted tiene trayectoria y de eso hoy se ufana no hay nada más peligroso que un novato con ganas Usted no es un novato aunque le parezca extraño porque ya dejó de serlo probando lleva 10 años Espere si un momentico le cuenta este repentista tan solo llevo 4 años y primer mes finalista Entonces yo le corrijo y se lo corrige el gato después de hacer una trova se deja de ser novato Se deja de ser novato eso como ha comentado se deja de ser novato cuando se alcanza el reinado Cuando se alcanza el reinado entonces vos sos novato y te vas a demorar pa' ganar bastante rato Va a ganar bastante rato a eso usted se amaña pero míreme muy bien que tengo un dolor a España Tengo un amigo en España que se llama Radio Loco Andame haciendo el cambuche que voy dentro de muy poco Tiene un amigo en España que se llama Radio Loco y sus virtudes con mucho gusto Agustín yo a él le llevo saludes Lo voy a dejar con ganas porque tengo una sospecha y es que usted se va a quedar es con las maletas hechas Mi abuelita está en la casa y hoy le prometí ideas y míreme bien abuela que cumplí con la tarea No haga usted ese compromiso ponga atención a mi queja porque de pronto le incumple y se nos muere la vieja Es que eso puede pasar que le falle el corazón cuando me vea de rey se muera de la emoción Pero yo me voy pa' allá no por dar las de maestro y en honor al alacrán yo le rezo un padre nuestro Usted reza el padre nuestro espere de contar pero déjenlo pa' usted que lo va a necesitar Lo voy a necesitar aclararlo es necesario yo me vine preparado pa' ganarle al escenario Estamos de igual a igual a todos se los confieso aquí nadie es más que nadie todos dos de carne y hueso Yo no he dicho lo contrario siempre he sido un caballero y aunque yo sé que soy rey hoy empezamos de cero Pero es que sus comentarios me parecen reprochables porque usted se subió aquí y se siente interrotable No me siento irrebotable no venga a cambiar la historia porque es que usted droga mucho aún le falta trayectoria Voy a preguntar gato si no se siente muy mal el hecho de pasar de rey a príncipe nacional